Nuevo app donde eres inmortal, nada te matará ni en Oto, ni en la zona, ni bombas. Todo rojo incluido. Y que onda cracks, como están chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Que bendición. Hermanos, antes de comenzar con el video del día de hoy, acompáñame a leer un comentario que me han dejado. Y que dice así. Muchas gracias loco, cada vez que vengo del colegio me alegras el día. Muchas gracias. A la bestia mi crack, me vas a hacer llorar hermano. Un saludo para todos esos locos que cuando llegan del colegio, de una, vienen al canal. Te llevo aquí en el pecho, te llevo aquí. Eres el puto app. Ahora sí mis cracks, quiero contarles que si pensaban que Garena ya había mejorado su sistema anti-hacks. Déjenme decirles que no es así. Y que los hackers han regresado. No me hagan enojar. Así es mi loco, en la temporada número 31, ya hay nuevos casos de hackers, nunca antes vistos, hackers invisibles. Y otros se burlan porque llegan al máximo rango del juego, con 100% de disparo a la cabeza. Así que chicos, el día de hoy vamos a exponer a los nuevos hackers de la temporada 31 de clasificatoria del Free Fire. Solamente me gustaría que todos en este momento dejen su like para ver si podemos superar la pequeña meta de los 10.000 likes. Así que mi crack, prepárate, porque vamos a comenzar. Ah, ah, deja tu like. Ay, ay, deja tu like. Ah, ay, deja tu like. Caso 1 Bueno, cracks, llegó la hora de comenzar chicos con uno de los casos más impactantes que he podido encontrar en los últimos días. Y que es un nuevo hack que está llegando al juego del Free Fire. Se trata del hacker inmortal, que no lo mata ni las bombas, ni la zona y da todo rojo. La verdad, algo increíble. Nuevo hack donde eres inmortal, nada te matará ni en Otto, ni en la zona, ni bombas. Todo rojo incluido. Acte todo rojo más invisible a los enemigos, inmune a la zona, bombas, minas a más, comunidad hackers. Esto pasa si encuentras otro hacker con vida en tu lista. Garena baniano, porque la partida duró más de un día, no se quería eliminar. Pero el sistema anti-hacks de Garena no hace absolutamente nada. En este momento quiero informarles que he podido encontrar la cuenta oficial de este TikToker, que ha subido unos videos y que toda la comunidad se ha quedado muy impactada. Miren chicos, esta es la cuenta oficial de este loco, que hace un día que se acaba de conectar. Vamos a buscarlo para ver con lo que nos encontramos. Aquí lo tenemos crack, está con el outfit del mundial amigo. Mira mi loco, con el 10 de Argentina crack. Mira bobo, que mira bobo. Aquí lo tenemos a este hacker, nivel 18, 62 likes. En clasificatoria solamente es plata. Quiero informarles una nueva noticia. Por si no sabían, esta temporada Garena está bajando de rango a los hackers y archiveros. En este momento vamos a ver las partidas que tiene. De repente no ha jugado mucho clasificatoria. Miren chicos, en clásico sí ha jugado mucho, pero vamos a ver en clasificatoria que tiene 3 partidas en dúo. Vamos a ver qué rollo crack, con su nuevo hack de disparo a la cabeza. Ratio de cadena es 10.50. 95.24% de disparo a la cabeza, loco. Mira esto crack. Es hacker, es hacker y lo mantengo y lo sigo manteniendo. Este hacker también es heroico en duelo de escuadras. Vamos a ver duelo de escuadras clasificatoria, donde tiene de 122 partidas, 1.003 eliminaciones. 65 disparo a la cabeza, como verán por aquí. Yo me quedo muy impactado la verdad, ya que los hackers siempre sacan cosas novedosas. Van evolucionando cada vez más, pero tristemente Garena nunca mejora su sistema anti-hacks. Casos. Bueno cracks, llegó la hora de continuar chicos, pero hasta este momento me acabo de dar cuenta que la mayoría todavía no ha podido dejar su like. Y mi loco, no olvides de reventar ese botón de likes para continuar con más videos super épicos. Quiero contarles ahora otro caso impactante de un hacker muy descarado que le tocó a un tiktoker llamado ElVincent. Este loco estaba jugando de forma tranquila, cuando de la nada se encuentra en dúo a un hacker acarreando descaradamente a otro integrante de su clan. La verdad, algo muy triste. ¡Ve, wey, velo, wey! Acarreando a su compa. Acarreando a esta cagada que no sabe jugar. Acarreando. ¡Besimo, wey! ¡En BR, wey! ¡Que acarreando! ¡Velo, velo, 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 velo! ¡Velo, matando a todos! ¡24 kills! ¡Lleva y cagada! ¡Ve, wey! ¡Velo, wey! Acarreando a su compa. ¡Bienvenidos! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Y permito el precisero! Todavía seguimos presenciando a los acarreados, hermano. ¿Hasta cuándo, mi loco? Vamos a buscar en este momento a ese hacker que sale en el video, chicos. Y miren. Mira, mi loco. Este es el hacker que estaba en el mismo clan que el acarreado. Se llamaba Nix. Nix, hace tres días que ya no se ha conectado. De repente, ya lo han baneado, cracks. Y aquí lo tenemos, amigo. ¡Bien parado, mi loco! ¡Miren, cracks! Tenía una cuenta que yo creo que tenía algunas cositas, ¿eh? Tenía una gorrita. Mira, loco, el pecho que tenía. Necesito uno de esos. Nivel 42. Está en este clan de otro loco más. Diamante 3. Tenía un paselite comprado. Y todo. Lo mandó a la quiebra, loco. Simplemente por utilizar hacks. La cuenta, al parecer, ya está baneada. Como dice en su descripción. ¡A carreo gratis! Por cuenta nivel 8. No me lo creo, hermano. En serio. Aquí lo tenemos, crack. En escuadra. Como verán por aquí. 37 partidas jugadas. 648 eliminaciones. ¡Ratio de KD! De 54% a la bestia. Taza de tiros a la cabeza. Del 100%. ¿Qué? Vamos a buscar a ese acarreado, mi loco, que hasta el día de hoy todavía está activo. Aquí lo tenemos, hermano. Hace una hora. El nuevo acarreado de la nueva temporada de este videojuego. Mira, mi loco. Bien parado. ¿Será mujer? ¿Será mi primita? No me lo creo, crack. Aquí la tenemos. Nivel 64. Y como verán por aquí, chicos. Es oro 2. Oro 2, amigo. Su cuenta tiene 3 pases élites comprado y su descripción. ¡Mira la descripción! ¡Deja de llorar, payasito rojo! ¡A la bestia, mi crack! Por si acaso, está en el mismo clan que el anterior hacker, ¿eh? Vamos a ver, chicos, las partidas que ha jugado este jugador, loco. Vamos a ver, crack. ¡Uno de KD! 29% de disparo a la cabeza. De 135 partidas. Ha matado solamente a 108. Ya entiendo por qué está jugando con hackers, amigo. Porque le cuesta, al parecer, mucho que subir de rango. Así que, chicos, aquí les dejo a otros hackers más descarados de la nueva temporada. Caso 3. ¡Buro, cracks! Llegó la hora de continuar, chicos, con otro caso donde les quiero presentar al hacker más manco de la nueva temporada. Un tiktoker llamado ElSalva estaba jugando en directo muy tranquilo cuando de repente se encuentra con un hacker que ya tenía 26 kills. Este hacker quería matar a uno más, pero al parecer no le funcionó sus programas. Y miren lo que pasó. Estaba jugando en directo VR con seguidores y me encontré un hacker y esto fue lo que pasó. ¡Ah, la bestia Barbie! ¡Gracias por ese perfume y esas palitas de gato! ¡Muchas muchas gracias, Barbie! ¡No mames! ¡Qué! ¡¿Qué? ¡¿Cómo?! ¡No mames, perro! ¡No mames, perro! Wey yo me asusté wey gracias por esos 42 chiles barruisita muchas muchas gracias te van a matar a la cola Muao en vivo mano mames wey mira wey te lo van a verguear vergueatelo pendejo a huevo a huevo chingatelo 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 buena perro buena 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 a huevo Solamente he podido conseguir el ID del hacker y quiero mostrarles ya que al parecer hay algo muy impactante Vamos a buscarlo chicos y aquí lo tenemos a este jugador que se llama el.favo.xx este es el hacker que tenía 26 kills ya en esa partida Pero ya en ese momento lo mataron mira mi loco aquí lo tenemos crack esta es la cuenta de este hacker Nivel 32 como verán es gran maestro en duelo de escuadras y clasificatoria está con 3421 puntos Heroico con una estrella tiene hasta su clan donde el líder se llama el hack a la bestia mi loco Pero lo más triste chicos es que yo quiero que todos le pongan en su lugar de este compa porque al parecer está sufriendo Mira su descripción el día está nublado desde que te fuiste Vamos a verlo chicos vamos a ver las partidas que tenía este jugador en la escuadra Acarreando a toda una escuadra chicos vamos a ver en detalle mi loco Ratio de KD de 8.22 con 95.35% de disparo a la cabeza crack Y de repente uno de ellos ha sido tu Así que chicos aquí les dejo otro hacker más de la nueva temporada Número 31 El Free Fight Bueno chicos hemos llegado a un caso muy especial Pero espero que hasta este momento ya hayan podido dejar tu like Mi loco quiero contarte que ya hemos visto a unos hackers que han evolucionado Otros hackers que han sido los más mancos Pero ahora quiero mostrarte a la escuadra más descarada de hackers que anda circulando por el TikTok Quiero contarles que estos locos en este momento están jugando todos con hack Pero están tratando de llegar a Gran Maestro Jugando con Gran Maestro Stop Globales Hacker ¡Suscríbete al canal! Timón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una matada Shaggy y Scooby-Doo pa' ver a qué fantasmas atrapan Te chingas la vida y no puedes vengarte en el momento Tranquilo déjalo pasar Pero bueno se descuiden Los cuatro dicen que están utilizando hack y que quieren destruir al juego Porque a uno de ellos lo han baneado supuestamente injustamente mi crack En este momento chicos aquí tenemos a uno de ellos que quiero que miren su clan Se llama Lifehack Hace 18 horas que se acaba de conectar todavía no está baneado mi loco Y miren chicos aquí lo tenemos a tu primito mi crack Bien parado mi loco está con la nueva remera de la temporada 31 de Heroico Nivel 32 Una cuenta nueva eh Se llama Uriel Está todos están en este clan de Lifehack Como verán por aquí Tiene 5124 puntos Y en su descripción Atención con lo que dice Sigo vivo Cabrones Ahora te jodes amigo mío Aquí tenemos a uno de los integrantes de esta escuadra Que todos están jugando con programas 30 de KD 99.80% De disparo a la cabeza Este es el primer integrante hack Pero ahora vamos a mostrar al siguiente mi loco Que tristemente ya llegó a Gran Maestro en este momento Se llama Macrero Y también está en el mismo clan Miren chicos Mira mi loco Otro hacker descarado más Nivel U Loco Está también con la remera de Heroico Crack De la temporada 31 Tiene ya los fondos de Gran Maestro De la temporada 31 Otra cuenta nueva Nivel 38 Todos en el mismo clan Y como verán por aquí Ya tiene 6336 puntos En Gran Maestro Y mira su descripción Etiqueten a me monstruo Etiqueten a mamame el monstruo Vamos a buscar Vamos a ver mi loco Con lo que nos podemos encontrar Ratio de KD de 17 96% de disparo a la cabeza Crack A la bestia mi loco Otro hacker más Por si tú pensaste Que Garena Ya parchó a los hacks Ya no hay hacks No mi loco Déjame contarte Que aún Hay varios hacks Así como este Que se llama E4 En el mismo clan Hace 40 minutos Que recién Se acaba De conectar Y aquí tenemos chicos Estamos hablando De otra cuenta Nueva loco Nivel 19 Todos en el mismo clan Oro Miren chicos Que dice su descripción No acarrea Rey de Kla Karnal Mata de Que loco Mira mi crack En clasificatoria Solamente ha jugado 9 partidas 30 de KD Y 95% De disparo A la cabeza Así que chicos Así Acabamos el video Del día de hoy Cuéntame si tú Ya te encontraste Con un hacker En la nueva temporada De clasificatoria Tying my best But I can't accept That you feel better In somebody else's bed Promise too Cause I'm in my head And I need you like I said I need you like I need my bed And I've been losing all my sleep And I've been losing all my rest You've been all up in my mind And I hope you're the best In my head In my head In my head The lies that I could have said In my head In my head The lies that I could have said